...al margen de estos resfriados típicos de invierno. ¿Te interesa el tema? A Valeria sí creo que surgió de un percance que tuvo en estos días, ¿no? La disfonía, ese resfriado. Valeria, ¿cómo te fue con el experimento? ¿Bien? A mí me fue muy bien, pero hoy nos traen algunos remedios caseros más a base de flores, como bien decías vos, Gustavo, para que podamos aplicar en casa. Son cosas sencillitas que cualquiera en su hogar las puede poner en práctica y ayudar a sentirse mejor. Por ejemplo, a salir de una de estas gripes que tanta gente en este momento está dentro de ese cuadro, ¿no? Dentro de un cuadro gripal. Seguro, seguro. Hoy los consejitos, Gustavo. Están Adriana y Lucila para contarnos sobre estos remedios caseros que ya lo tienen en imagen, pero déjenme anticiparles, antes de ir con todas las preguntas para esas, nuestras invitadas, terapeutas florales, lo que vendrá a partir del segundo bloque. Está en plena discusión y tratamiento legislativo la unificación del Código Civil y Comercial. ¿Qué impacto tendrán estas modificaciones? Vamos a traducirlo, a hacerlo ameno con un lenguaje muy didáctico de temas como adopción, régimen de adopción que se modifica sustancialmente. ¿Tendrán los niños y adolescentes? ¿Podrán hacer valer más sus derechos con respecto al código anterior? ¿Qué pasa con el régimen de adopción? ¿Qué modificaciones sustanciales habrá a partir de este nuevo código? En fin, este y otros temas como los convenios prenuptiales, alquiler de vientres, la nueva regulación entonces en el nuevo código y cómo afecta a la familia argentina. Es un tema muy interesante con todas las dudas que surgirán a partir del segundo bloque. Antes de ir con... y Lucila, para esta época de un invierno muy duro, de días y días de bajas temperaturas, ¿podemos armar como un escudo protector a través de las hierbas, a través de las terapias florales? ¿Puede ser? Sí, se puede. ¿Se puede, no? Bien. No cuesta demasiado, ¿no, Lucila? No, en realidad, en la terapia floral hay básicamente dos cosas. Por un lado, como vos decís, remedios caseros, que uno los puede tener como una especie de botiquín en casa. Y por otro lado está el tratamiento, que siempre es muy bueno, con un terapeuta, que es lo que se hace por un tiempo más prolongado y se pueden tratar cosas mucho más profundas. Dentro de esos remedios caseros, ¿qué incluirías, Lucila? Y podría... ¿Vos dijiste, los podríamos tener en el botiquín? Claro, alguna esencia floral para levantar las defensas, sobre todo en estas épocas de los niños resfriados. Del sistema africano de corte, está acá nueve, que tiene ese nombre. Es un combinado de flores específicamente para levantar las defensas. Perfecto. Que se puede tomar en un vaso de agua, se ponen cuatro gotitas y se toma a lo largo del día. Bien, perfecto. Eso sería antes, a lo mejor, del resfrío, de la gripe, para prevenirlo, a modo de prevención. ¿Qué hacemos, claro, cuando ya estamos en un cuadro gripal, por ejemplo? Bueno, cuando estamos en un cuadro gripal, también podemos usar en el sistema floral las esencias de jazmín, las esencias de eucaliptus, que son del sistema de Fez, que es de California. Pero estas necesitan sí o sí el trabajo de un terapeuta, ¿no? Eso en realidad necesita el trabajo de un terapeuta. Que en realidad, ¿por qué? Porque si nos enfermamos, es porque bajaron nuestras defensas. ¿Y por qué bajan nuestras defensas? Porque nuestro sistema inmunológico no está bien. ¿Y por qué no está bien nuestro sistema inmunológico? Porque algo nos está pasando emocionalmente. Que Bach, que fue el creador de las flores, siempre dice que nuestros problemas, enfermedades físicas, sea un resfrío o una gripe, viene por un desequilibrio emocional. Entonces, con las flores, lo que hacemos es ver ese desequilibrio emocional y, bueno, hidratarla. A ver, y de las cositas, ¿qué podemos recomendar para la gente que nos está mirando y que dice, bueno, estoy con el pañuelito todo el día, lo quiero dejar, no quiero tener más este resfrío? ¿Cuál puede ser la receta o el remedio casero a base de flores? Bien. A base de flores, bueno, Rescue Remedy es un remedio que es un combinado de cinco flores que se usa en cualquier situación que tenga que ver con rescate, ya sea una mala noticia, algo que nos ha shockeado, o también puede ser un caso como este de una gripe muy fuerte, con fiebre, con una sensación así de agotamiento muy grande, y uno podría estar en cama y, a su vez, por supuesto, siempre es un complemento a las flores y al médico le ha dado medicación. Eso, por supuesto, lo debe tomar, pero además agregar un Rescue Remedy. También podemos hablar de Cravaple, que tiene que ver con poder limpiar el cuerpo. Bien, ¿y dónde se consiguen esas cosas? Porque la gente debe decir esos nombres raros. En Shanghái, hay que hacer un viaje. Es el manzano silvestre, el remedio de rescate en castellano. Bueno, ha proliferado últimamente herboristerías, farmacias que hacen también este tipo de preparados, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que recomendamos siempre, que es ideal, es que consulten a un terapeuta floral, porque no todas las esencias son para una misma persona. ¿Y estos son tratamientos de varios días? ¿Es una sola ingesta? ¿Cómo es? Mirá, lo podés hacer en terapia floral, en un tratamiento, que lo vas tomando cuatro gotitas, seis veces al día, cada quince días, te dura el frasquito. Y si no, lo podés ir poniendo en un vaso con agua, le podés ir poniendo tus gotitas y las vas tomando. Eso no hay problema. Como estos son necesariamente intervenciones de terapeutas florales como nuestras invitadas, yo voy a algo más simple, ese tecito, ese que queremos preparar en casa y que, por ejemplo, a Valeria le dio un excelente resultado. ¿Qué preparaste días pasados? Yo hice el té de jengibre. Claro, el té de jengibre es muy bueno. O sea, no necesitaste de ningún asesoramiento, te mandaste sola. No, me mandé sola con el remedio casero y con un poquito de reposo también, por supuesto, estando adentro, en casa, sin tomar frío y sin hablar con la gente. ¿Por qué? ¿Qué tiene el jengibre? ¿Qué pasa con...? El jengibre en sí es una raíz que es muy picante. Ah, que se utiliza también en la gastronomía, aparte. Sí, se utiliza muy bien en la gastronomía, en el guisín. Explicación clara y sencilla de lo que tenemos hoy, las reformas que se producirán, todo resumido en este informe y después preguntas y respuestas. Vamos con el informe, director. Desde finales de marzo de este año se está evaluando el proyecto de ley que unifica y moderniza los códigos civil y comercial, incluyendo innovaciones en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la adopción, la fertilización in vitro y las sociedades comerciales. El nuevo código fue elaborado por una comisión que reunió a 100 juristas y debatió las normas durante más de un año, aunque varios puntos fueron modificados tras el análisis del Poder Ejecutivo. Entre los cambios más importantes por su impacto social, la reforma contempla la validez de los contratos prenuptiales y simplifica el trámite del divorcio vincular al eliminar la culpa atribuible a uno de los cónyuges. ¿Cuáles son los puntos más relevantes que se modificarían? ¿Qué impacto pueden generar estos cambios en la sociedad? Hoy en plan A, los argentinos y las nuevas normas civiles y comerciales. Con distintas especialidades nos visitan abogados de nuestro medio para responder a todas las dudas. Bienvenidos. Muchas gracias. Tienen todos los micrófonos abiertos para que respondan a la especialidad que cada uno le toque. Porque hay de todo, temas de familia, temas contractuales. Verónica Castro, una de las abogadas convocadas para hoy. ¿Son muchos los cambios que se avecinan? Yo creo que sí, yo creo que sí. La sociedad a lo mejor a veces no está tan preparada para todo lo que justamente se avecina. Pero bueno, tiene como siempre y todo cambio, produce su crisis y tiene partes positivas y partes negativas. En lo que a mí respecta, especialmente en familia, decimos que hay bastantes cambios. ¿Cuáles son los más significativos, Verónica? Los más significativos diría, justamente como lo adelantaban hace un ratito ustedes, en primer término, la cuestión de poder hacer convenios prenupciales. Es decir, hoy por hoy, nosotros sabemos que el matrimonio, lo que nos rige, que es lo que tenemos vigente hasta el momento, uno se casa y comienzan todos los bienes a ser los famosos gananciales. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Todo lo que entre a título oneroso. ¿Y qué va a cambiar en este sentido, Verónica? En este caso, podría llegar a pactarse, es decir, esos convenios prenupciales, fijarlo de diferente manera. Es decir, residualmente siempre va a quedar esta posibilidad del que nos rige actualmente. Sí. Y de lo contrario también se podrá hacer lo que sería una división de bienes. Todo lo que ingrese, no ingresarán como bienes gananciales, sino como propios de cada uno de los futuros cónyuges. ¿Y en el matrimonio vigente? En el matrimonio de la parte personal, en colume. Exactamente igual como siempre. Bien, y yo como integrante de ese matrimonio podré preservar mis bienes. Exacto, mis bienes, que en realidad los bienes propios que llevaba siempre los he preservado, pero todo lo que se adquiere de aquí para lo futuro del matrimonio, ingresarán para cada uno, digamos, como bienes propios. Y no esa ganancialidad a la que tanto se teme. ¿Y en el momento del divorcio, si es que no hay? Cada uno se llevará a lo suyo. Ajá. Pero, ¿esto lo ves como un punto positivo? Vos decías, vemos que hay algunas cuestiones positivas y otras negativas. ¿Esto lo ves como un punto positivo? Yo personalmente y humildemente creo que es positivo. ¿Por qué? Porque siempre residualmente, porque uno dice, ay, pero lo voy a obligar a mi novio a hacer una convención prenuptial. Qué mala fe que tengo hacia eso. Bueno, pero en definitiva no, porque a nosotros nos queda residualmente la idea de que el otro podemos seguir utilizando lo de la ganancialidad. Claro. Esto tendría que ser un pacto que se hace a través de escritura pública y que además queda registrado en la inscripción, en una parte de una nota marginal, en la inscripción de ese matrimonio. Apunta también, Valeria, seguramente a la parte más débil del matrimonio. Si ante un divorcio no puede quedar en una situación despareja, ¿no? Exacto. Generalmente la mujer. Es muy interesante. Y no es un comentario machista esto, porque la mujer ha avanzado en el terreno laboral, pero generalmente es así. También quiere el cuidado de los hijos en la casa y entonces, bueno, para eso está contemplado también las famosas compensaciones económicas. Llegado el momento del divorcio, podrá el juez fijar una compensación económica teniendo en cuenta todas estas pautas y el reparto de esos bienes. Bien. Y el otro gran cambio, y no quiero tampoco tomar demasiado tiempo para hablar a mis colegas... No, no, no. Vale, vale, porque esto, lo de la plata siempre interesa. Por supuesto, por supuesto. Es la regulación del famoso concubinato. Que hasta ahora decimos hoy concubinato, esa palabra peyorativa de la que hablábamos. Claro, escuché por ahí que va a ser más fácil estar casados, estar en concubinato. En uniones convivenciales. Y lo que pasa es que va a haber muchas cosas en común. Lo que sí y lo más diferente, o lo que siempre va a mantenerse también inalterable, es que los concubinos, que en este caso se va a hablar de uniones convivenciales. Ya que la palabra concubinato era un tanto peyorativa. Ahora, consideraron justamente los redactores de hablar de uniones convivenciales porque es como una consolidación jurídica, una consolidación de tipo social. Está mejor visto decir, yo vivo en una unión convivencial que decir, estoy en concubinato. Yo creo que el tiempo, en ese sentido, ha morigerado las palabras. Sobre el concubinato, y digo, la herencia... Justamente ahí está, los concubinos no se heredan. No se heredan. No se heredan, exactamente. Esa sería una de las grandes pautas a diferenciar con el matrimonio. ¿Algo para agregar a su lado el doctor Jerónimo Martínez sobre este punto? El tema de que obviamente no le dan derechos hereditarios a quien sea conviviente. Y lo que sí se hace muy interesante, como pauta positiva, como vos estabas diciendo, es que se han reducido las legítimas hereditarias. ¿Qué es esto? Las legítimas hereditarias, para explicarlo brevemente, decimos que el patrimonio de una persona está compuesto por una parte legítima y por una parte disponible. Dentro de ese patrimonio de una persona, cuando uno tiene determinada calidad de herederos, no se puede disponer libremente por actos, ni mortis causa, ni por actos entre ellos. Es decir, ni por donaciones, ni a través de legado por testamento. Cuando nosotros tenemos descendientes, que hablamos de los hijos, de los nietos, etc., ascendientes, hablamos de padres, abuelos, etc., o cónyuge, las personas están restringidas para poder disponer de esos bienes, como decía, por donaciones o por legado. ¿Qué trae este código? Este código trae la reducción de las porciones legítimas. Ejemplo, hoy por hoy, si una persona tiene descendientes, puede disponer solamente de la quinta parte de los bienes, porque cuatro quintas partes están reservadas para esos descendientes. ¿Le guste o no al...? Muy bien. Al tercero, al donatario o al legatario. Va a tener que aceptar. Esto es por ley, lo tiene que aceptar. Y de orden público. No está en la esfera de disponibilidad de las partes. Sí o sí... Tenemos el caso, perdóname, ¿no? Sí, por favor. Creo que Estados Unidos, y lo vemos mucho en las películas, de millonarios que disponen a último momento un cambio de herencia y dejan absolutamente sin nada. Totalmente. Esto aquí no va a ocurrir. No, nuestro sistema... Con modificación y todo. Nuestro sistema, es más, lo positivo de este cambio es que nuestro sistema es el que tiene la restricción más elevada de todo el mundo, ¿sí? De todo el derecho comparado, lo cual es negativo para nosotros. Al bajar estas legítimas hereditarias, decíamos cuatro quintos y tenés descendientes, disponés de un quinto, ahora pasa de cuatro quintos a dos tercios, ¿sí? O sea, tenés mayor posibilidad de poder disponer libremente, por donación o por legado. De elegir al momento de... Exacto. Si vos tenés ascendiente, la restricción hoy por hoy es de dos tercios. Disponés de un tercio, baja a un medio, disponés de la mitad. El cónyuge la mantiene. Bueno, de esto de las medidas que te vas a olvidar seguramente, pero pasando Jerónimo en limpio, entonces se agranda la parte que puede disponer... Una persona, tanto... Con sus bienes. Con sus bienes. Tanto por actos de entrevivo a través de donaciones como por legado. Y le agrego un plus. A ver. Después si querés te lo comento. ¿Lo agregás? Si querés te lo comento. El tema es de que es muy innovativo que le da la posibilidad de una mejora propia. Cuando una persona tenga descendientes o ascendientes que sean, a ver, discapaces, ese es el término, la discapacidad. ¿Qué entiende por discapacidad? Toda aquella, digamos, disminución que tenga una persona, sea física o mental, le da un plus. Que es la tercera parte de la legítima. Es decir, no solamente la disponible, sino que además te da un plus. Y eso venía siendo pedido ya por las distintas jornadas nacionales. Perfecto. Bueno, doctor Alejandra Pasquet, desde su especialidad, ¿qué es lo más innovador de este Código Civil? Bueno, con respecto a justamente lo que ustedes estaban comentando, a la mayor autonomía o autonomía progresiva de los niños y de las personas, tiene mucho que ver con derechos de familia. En función de que, usted sabe que, este, lo...